Hola a todos, yo soy Laura Mejía, bienvenidos a mi canal. Para el video del día de hoy, les cuento que voy a estar probando las prendas más exóticas de festival de Fashion Nova. Yo la verdad, ni siquiera sé por dónde empezar, porque es que ustedes saben que Fashion Nova tiene una enorme variedad de outfits, mejor dicho, para ocasiones especiales, ocasiones elegantes, ocasiones más tranqui, el día a día. Y bueno, cuando yo vi la Festival Collection, que es la colección para festivales, yo sabía que tenía que poner esto a prueba, porque es que si ustedes me conocen a mí, ¿cómo ven? Yo soy una persona muy sencilla. Y bueno, los festivales, conciertos, Coachella, mejor dicho, siempre están llenos de brillo, color, prints, mejor dicho, de todo. Entonces yo obviamente tenía que poner a prueba esto para salir de mi zona de confort, para explorar y experimentar cosas nuevas. Así que nada, espero que disfruten mucho este video y empecemos. Así que el primer outfit que tengo por aquí es este que está por acá. Es un top como de cuero, tipo corset, que tiene un cierre en la parte de atrás. Y es completamente strapless. Elegí este pantalón que es como de mármol, como verde. Yo soy cero de colores, entonces sentía que esta era la oportunidad perfecta, porque para un festival no tiene que poner algo como exótico, ¿no? Entonces como que sentía que era un pantalón pegadito, tiene un detalle en negro y no sé por qué pensé que podría ser una buena idea combinarlo con el top nec. Este outfit como que me tenía un poquito como que en conflicto, porque si les estoy muy honesta, pensé que la panda no me iba a entrar aquí. O sea, como que en serio es apretado. Y me tenía preocupada, pero, vean eso, oh sorpresa. Lo que hace es que como que, entonces todo queda en su lugar. El pantalón, o sea, voy a ser muy honesta con ustedes. Yo con esto no es como que me voy a ir a mercado, no. Pero, si yo estuviera en Coachella, un festival de música, mejor dicho, la fiesta, la rumba, el baile, como que siento que sí. O sea, es porque la idea de ese tipo de outfits es como que sean divertidos, que salgan de lo común. Entonces siento que arriba ya, elegante, apretado, todo eso. Y abajo es donde está la fiesta, por delante y bueno, por detrás también. Bueno, la verdad es que este outfit, aunque no me lo esperaba, le voy a dar un 9 de 10. ¿Por qué no le doy el 10 de 10? Me preocupa la situación de que si voy a comer, después quedo como con esto como que ya demasiado pesado. Para mí la comodidad, y más que todo si para un concierto o algo así, es súper importante. Entonces, ahí es que les digo que, no sé. 9 de 10, 9 de 10 para este look. Para este siguiente outfit estuve pensando en algo que definitivamente saliera de lo común. O sea, y es que a ver, empecemos por el top. El top que elegí es un top que parece como si fuera de vaca, pero si lo ven bien de cerquita, no es de vaca. Es como un print negro con blanco. Por ahí empezamos exótica. Para el pantalón, vean que por aquí tengo un pantalón entonces dorado. Ya, como les digo, la mezcla va bastante exótica porque aquí ya hay un print. El pantalón también tiene como un color. Y es que vean, pues por aquí falta algo importante. Accesorios. Entonces, yo estaba buscando accesorios así por todas partes, porque es cierto que cuando uno va a festivales, la idea es ponerse como prendas únicas en lo que se pueda, ¿saben? Entonces, de pronto sí, guantes, guantes, guantes tiene todo el mundo, guantes consigue todo el mundo, pero díganme ustedes unos guantes de mallita, con piedritas, que cubran los dedos. Eso no lo tiene todo el mundo. Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué tal se ve. Yo sabía, yo sabía que este iba a ser el problema con este outfit. O sea, yo con estas uñotas, ¿saben en cuántos años me voy a poner estos guantes? Por ahí en 40. Unos momentos después, seis horas y media después, una eternidad más tarde. Ahora sí, ya. El top. Es como que vaca no vaca, ¿saben? Pero me gusta porque la tela se siente firme, me siento protegida. El pantalón, les voy a tener que decir la verdad, con pesar de que aquí algo. Me lo tuve que poner sin ropa interior, porque sentía que si me lo ponía con ropa interior, pues, o sea, de que se iba a ver, se iba a ver. Para podérmelo poner, hay un cierre aquí atrás. Entonces, bueno, buenísimo, porque si no va a entrar al baño, usted se baja su cierre, se lo sube y sigue disfrutando en la fiesta. Siento que también hay como muchas texturas, muchos colores pasando. El contraste de este print acá, con luego un pantalón brillante y luego los brillos de los guantes. Yo tengo que darle a este outfit un 10 de 10. Está cómodo, siento que se ve diferente. Y esto con un buen maquillaje y un buen look, pues, ya, perfecto. O sea, es que pa' qué más. Este siguiente outfit que tengo por aquí, siento que está más sencillo, sencillo. Porque, pues, obviamente, si es una colección para festivales, no va a estar para nada sencillo. Y es que elegí un top, que yo les muestro, pues, y esto parece como la cosa más microscópica, diminuta del mundo entero, pero, pero no, o sea, tampoco es como que yo tenga mucho pa' tapar, entonces, tranqui, tranqui, que con esto vamos a estar bien. Y ya para la parte de abajo, elegí este pantalón, que es como un jean. Pues, nada, tengo mucha curiosidad de ver cómo se me va a ver este pantalón puesto porque el resorte me genera confusión porque no sé si va a ser algo muy apretado o si al contrario me va a quedar ya demasiado ancho. No sé ni como por dónde empezar con este outfit porque, si le estoy muy honesta, como que yo no sé qué estaba pensando cuando lo elegí. O sea, mi ciencia y mi psicología detrás de este outfit fue el pantalón se ve ancho, voy a elegir un top que sea pequeñito. Entonces, como que ancho y grande abajo, chiquito y pegadito arriba. Pero, no sé si pueden notar muy bien, siento que en este momento como que tengo que tener las manos acá porque si muevo cualquier brazo de una manera equivocada, algo va a salir volando peligrosamente. Entonces, como que siento que sí, los outfits fueron muy pensados como en pasar bueno, la fiesta, eso y lo otro, pero en este como que simplemente la fiesta y esto y lo otro no cuadran. Pero, de todas maneras, voy a tener que darle un 3 de 10 porque aunque está muy lindo y todo, para mí la comodidad es muy, muy importante y no sé si lo pueden notar, pero siento que aquí mientras les estoy hablando como que no estoy en coma, ya me quiero poner algo porque siento que se me va a oír el alma. Cuando yo elegí este siguiente outfit, yo no tengo ni idea en qué estaba pensando. No me tiras los dos, sí, sí, sí. Como que estaba pensando en algo elegante. Este es un set, entonces, que en la parte de arriba es un top. Tiene, parece, quiero decir que parece como piel de culebra, pero no, no es precisamente culebra, sino que tiene como unos diseñitos en la parte de afuera y, como ven, parece como si fuera de cuero. Y lo que más me emocionó es que, vean qué, también había un pantalón en el mismo look. Ni modo de ponerse ropa interior porque no existe ropa interior que sea completamente invisible. Entonces, si un pantalón ya de por sí te está obligando a ir así sin nada, porque la fiesta va a estar buena. Es lo único que voy a decir. Uy. No pensé que este outfit es mejorador también. Tengo que decir la verdad, o sea, está súper pegadito. Siento que, a diferencia de los anteriores que me he puesto, que de pronto una prenda era más pegadita que la otra, en este todo está muy pegadito y como con un poquito de situación pasando por aquí. La verdad, súper cómodo para bailar. O sea, aunque está pegadito y todo, cómodo para bailar, que siento que es como el propósito principal de estos outfits porque son para festivales, para conciertos, pues, de hecho, donde la colección de festival. Entonces, o sea, de verdad están bien, bien. A este outfit le voy a dar un 10 de 10. 10 de 10 porque la verdad está cómodo, siento que se ve bien. Siento que este outfit con una cola súper alta, un súper smokey eye negro, o sea, que todo sea como muy oscuro. Ya. Me encantó. Este siguiente outfit fue uno de esos outfits que yo simplemente lo armé como metiéndome en la cabeza que no podía estar en un mood muy combinando, serio, relajado. No, 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 no. Pues, a ver, uno tiene que poner algo exótico. Entonces, les juro que yo como que esa fue la palabra que yo tuve en la cabeza mientras elegía este outfit. O sea, si a ustedes esto no les parece el top más exótico que han visto en todo su video, yo no sé qué lo es. Y tiene como unas tiritas brillantes, pero entonces, vean pues. Para la parte de arriba tenemos por aquí una chaqueta. En la parte de atrás tiene unos detalles como unas tiras y esto va hasta abajo, esto va hasta abajo. Y para el pantalón me quise quedar como en la misma tela de cuero, pero entonces elegí estos pantalones negros. Tengo mucha curiosidad de ver qué tal va a estar esta combinación de pantalones anchos, chaqueta ancha y un topcito miniatura. Pero, ¿pero qué? O sea, mejor dicho, es que este top llega y la fiesta se arma sola. Yo sabía. Yo con este outfit ya me lo presentía. O sea, yo me siento, yo con esto me siento, vean, costosísima. La chaqueta me encanta. Me encanta que sea así como de cuero negra y lo mismo en la parte de abajo porque también es cuero. Pero entonces, con esto aquí, como que la fiesta brillante, los detalles de la chaqueta aquí en la parte de atrás, vean que hace que la espalda se vea descubierta. O sea, siento que tiene muchos detalles que hacen que todo el outfit se vea súper lindo, como les digo. El top, por ejemplo, es como si fuera un top de vestido de baño, pero tiene como unas tiritas brillantes, el pantalón es de cuero y queda súper ajustado, súper lindo. Me encanta como horma el cuerpo. A este outfit, vean, yo creo que es que hoy estoy generosa, hoy estoy generosa, pero en verdad le voy a dar un 10 de 10 porque se los juro que yo este outfit full me lo pondría. O sea, full, full, full. Porque la verdad me encantó. Para este siguiente outfit, la cosa sí fue más sencilla porque fue un C. Entonces, un top aquí como cafecito, como ven, tiene como unos detallitos como en diferentes tonos de café y beige. Este sí se ve como que es un crop top que está más grande, cubre más. Y para el pantalón tenemos entonces exactamente lo mismo, es el mismo print. Vean que por aquí, ahí lo que me llama mucho la atención es que el pantalón tiene como un forrito por dentro. Puntos extra por eso, porque siento que eso va a ayudar a que uno se sienta mucho más cómodo cuando yo lo tenga puesto. Y si por algún motivo no quiero usar ropa interior, cómodamente lo podría hacer. Café, café, ¿listo? Ya vamos a ver cómo se ha puesto. Mi pregunta es, ¿cuándo es la fiesta en Cancún que me fui para la playa? O sea, este outfit me recuerda a fiesta en la playa. O sea, es como sueltico, me lo imagino en un desierto, en la playa, como algo tranquilo. Y como tiene los pelos descubiertos, pues además de que se puede bailar súper bien, está súper, súper fresco. Es un set, pues, donde viene la parte de arriba, que es un top. Y bueno, el pantalón es un pantalón alto, que definitivamente son mis favoritos, porque son súper cómodos. No hay nada mejor que un pantalón alto, pues, para mí. Siento que se ven bien, me van a sentir cómodas. Me lo imagino con el pelo así largo, hacia atrás, como hacia abajo, como algo suelto, como más messy, ¿saben? Muy Kylie Jenner. Sí, 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 como muy Kylie Jenner. No, ella no se pone como cosas así, como todas tranqui, como que, como que sí, yo no me regué para estar acá, pero mejor dicho, fueron horas y horas de producción. Por algún motivo, este outfit me da como esa misma vibra, como esa misma, me inspira lo mismo. Para este último outfit, yo ni siquiera sé por dónde empezar. Esto es un vestido de baño de jean. Yo estaba buscando un outfit que fuera como el punto medio entre exótico, cómodo y único. Bajo esa lógica como que traté de encontrar lo más casual del mundo entero, que es jean. Pero es que encontré unas prendas, que vean esto. Tengo por aquí, entonces, una chaqueta. Si les estoy muy honesto, o sea, esto es de buena calidad. Esto está pesado. O sea, esto en serio está pesado. Y en la parte de atrás también tiene como un detalle exótico. Entonces, pues, nada, me gusta porque siento que, o sea, jean y jean. Y aparte de eso, para la parte de abajo también elegí jean. Pero no como diferentes tonos y diferentes tipos de jean. Entonces, ya quiero ver cómo se ha todo combinado. Yo ya veo por qué dicen que lo bueno siempre se queda para el final. O sea, creo que definitivamente este es mi outfit favorito porque siento que se ve como tan sencillo, pero a la vez tiene como tanta cosa. Para empezar, tenemos entonces el top y encima va la chaqueta, que es cortica. Entonces, lo que me gusta es que se corta justo, vean. En la cintura, entonces, da como la ilusión de que... Me gusta cuando piensan en todo ese tipo de detalles porque obviamente se corta donde se tiene que cortar y entonces se ve súper, súper lindo. Y el jean está lleno de rotos. Entonces, son como muchas cosas pasando a la vez, pero dentro de una misma temática de jean. Y eso me gusta. Pues esto de acá se ve súper lindo, ¿eh? Estoy como feliz. Me quiero ir por una fiesta. Y pues sí, hasta acá entonces el video del día de hoy. Espero que hayan disfrutado mucho. Y si fue así, recuerden dar me gusta. No olviden que Fashion Nova siempre está constantemente en unos súper descuentos para que vayan entonces a su página y puedan ver todos los productos que les acabo de mostrar. Puedan estar pendientes. Obviamente, para que aprovechen y hagan sus compras. No olviden seguirme en todas mis redes sociales que por acá se las voy a dejar. Y recuerden que si ustedes quieren que yo los siga, lo único que tienen que hacer es suscribirse aquí a mi canal, activar notificaciones y mandarme una foto por cualquiera de mis redes sociales en donde demuestren que tienen las notificaciones de aquí a YouTube activadas. Así vamos a poder conectar y conocernos mucho más. Y ustedes nos vemos en el próximo video. ¡Chao!